Reformar los medios no significa quitarle nada a nadie, significa que los medios se conviertan en parte de esta sociedad mexicana auténticamente, que formen parte de la competencia, que formen parte de la libertad y sobre todo que formen parte de la democratización del país. No puede haber democracia sin pluralidad y no puede haber pluralidad si no hay una gran oferta, un arco iris de medios que nos permita oír todas las opiniones. Estamos próximos a ser libres, a romper los grilletes que nos mantienen en la esclavitud. Para mí es un genocidio cultural lo que estamos viviendo. La verdad es que ha hecho mucho daño a México, la concentración de los medios de comunicación en unas cuantas familias, no han permitido una libre competencia, han impuesto modas, han impuesto estereotipos y sin duda han impuesto presidentes. Si la reforma para impedir que continúen los monopolios, tanto en la comunicación como en cualquier otro lado, no se da, México estaría perdiendo más tiempo histórico del que ya perdió. La información es un derecho humano. Es un tema que es tuyo y es mío. Tiene que ser una cuestión de derechos que el gobierno garantice y que nosotros podamos ejercer. La nueva reforma nos garantiza el derecho a la información. Va a ser una reforma que verdaderamente va a revolucionar la libertad de expresión en México, va a revolucionar lo que se hace, lo que se dice en el país. Hoy, más que nunca, las nuevas tecnologías nos permiten tener acceso a información de toda naturaleza, a opiniones diversas. Este país necesita ser contado por muchas voces y no solamente por una voz monótona y autoritaria. Esto debe acelerarse lo más posible porque esto va a permitir esta pluralidad en la información, en la divulgación de la cultura, en la divulgación artística, en los puntos de vista de las distintas comunidades que forman el país, que forman la nación. Nunca le hemos entrado a los poderes fácticos. Nunca hemos tenido la capacidad, la decisión y, diría yo, sobre todo la convicción, de atacar directamente un proceso auténtico de democratización de los medios de comunicación. Es una ley que va contra los monopolios, una ley que nos va a permitir pluralidad en la información, pluralidad en la opinión. Los monopolios impiden el desarrollo del país. La competencia hace que se vuelva más eficiente el aparato productivo del país. No han tenido los mexicanos la oportunidad de tener el calidoscopio, que significaría tener muchas miradas de los mexicanos. Los mexicanos somos mucho más que el monopolio. Una televisión decente, una televisión que hable de lo que somos, una televisión que nos ayude a conocernos, a vernos ahí reflejados, una televisión que sea plural. Tenemos que partir de una afirmación y es que los medios de comunicación, como es la radio, la televisión, la telefonía, son bienes públicos, es decir, tuyos, míos, del pueblo, de la nación. Que el espectro radioeléctrico, lo que está encima de nuestras cabezas, es nuestro, es nuestro patrimonio. Y que si vamos a dar algunas concesiones, pues tenemos que ser retribuidos también, tenemos que ser beneficiados. ¿Qué nos va a beneficiar? Pues a que tengamos mejores servicios. Finalmente lo que estamos hablando es un beneficio para la gente, para que la brecha digital se cierre. Y esto va a ser muy importante para que el ciudadano común y corriente tenga informaciones y puntos de vista múltiples. Significa una apertura para los mexicanos, significa que van a bajar sustancialmente los costos de las telecomunicaciones, de los teléfonos celulares, de los teléfonos fijos, etc. Es realmente el detonador que va a darle la democracia, consolidar la democracia en México, el desarrollo económico, social y político que tanto venimos los ciudadanos luchando. La nueva reforma es tanto como la caída del muro de Berlín. Hoy vamos a impulsar la verdadera competencia. Va a transformar el país de una manera mucho más profunda de lo que puede transformar los proyectos de desarrollo que vienen importados desde fuera. Que no se va a limitar nada más a los medios informativos. Con esta reforma de medios tenemos la oportunidad en nuestras manos de realmente hacer un cambio por México. La reforma en materia de telecomunicaciones debe de ser un antes y después en la historia de los medios, de las telecomunicaciones del país. Es por ello indispensable que como sociedad hoy clamemos y gritemos y defendamos esta reforma. Es ahora o nunca. Yo creo que esto va a cambiar radicalmente la visión y los rostros de muchas y muchos mexicanos. Apoyar esta reforma significa cambiar el rumbo de México. Es algo imperioso, es algo necesario, es una forma de vida. Creo que es muy importante que todos los ciudadanos estemos muy pendientes de esto para exigirle a los diputados y a los senadores que esta ley avance. Tienen un compromiso, deben de responder con seriedad frente a esta oportunidad de cambiar la mirada, el ver de los mexicanos y las mexicanas. Es un principio básico y ético. Yo creo que es una deuda pendiente para todos los mexicanos. Yo creo que es algo que tienen en sus manos los diputados y las diputadas la gran oportunidad de dar un salto cualitativo en el mundo de la cultura en este país. ¿Cuánto orgullo ser diputada para poder votar esta transformación histórica que equivale a la independencia de México? El Congreso tiene que pensar en la sociedad mexicana porque es probable que por primera vez en mucho tiempo tengan una decisión en sus manos que afecte directamente a la sociedad mexicana, que afecte a las y los mexicanos. La reforma en telecomunicaciones es una promesa, una esperanza, un motivo para pensar que algo puede cambiar. Lo que sueño es que nos ayude a reforzar nuestra cultura, nuestra identidad, que nos ayude a conocernos. Un por fin. Tolerancia. Significa una apertura para los mexicanos. Pluralidad. Es desarrollo. Una oportunidad. Democratización. Superación del atraso. Convergencia. Es una deuda. Hacer libres. Participación. Un derecho. Diversidad. Una posibilidad. Libertad. Esperanza. Más empleo. Vanguardia. Es una oportunidad histórica. Nuevos jugadores. Más ilusiones. Imparcialidad. Competencia. Equidad. Sí a una reforma de fondos.